Y hola que tal chicos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochard Spanish El día de hoy vamos a mostrarte como puedes saltar la cuenta de Google o el bloqueo de la cuenta FRP en cualquier dispositivo Huawei con unos sencillos pasos Así que ponte cómodo porque ya comenzamos Bien chicos, ya saben que para esto es necesario que utilicemos nuestro ordenador, ya sea que tenga sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS Vamos a utilizar la herramienta de For Your Key, esta vez para los dispositivos Android Acá ya la tenemos instalada, ustedes simplemente van a hacer clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción Este nos llevará a la página oficial de Tenochard para poder descargar la herramienta Solo debemos hacer clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador La instalación es bastante sencilla, solo deben hacer doble clic encima del archivo descargado y seguir los pasos del asistente de instalación Bien chicos, una vez estemos dentro de la herramienta vamos a ver que únicamente tenemos dos funciones Quitar el bloqueo de pantalla que en otras ocasiones hemos hablado de ella Y también tenemos la opción de quitar el bloqueo de la cuenta de Google o el bloqueo FRP Esta es la función que vamos a utilizar así que damos clic en esta parte Y aquí simplemente tendremos que elegir el modelo del dispositivo que vamos a utilizar En este caso sería un dispositivo Huawei así que desplegamos y elegimos la marca Luego elegimos el nombre del dispositivo que en este caso sería todo para que englobe todos los modelos de Huawei Y ya por último vamos a elegir la versión de Android en la que se encuentra el dispositivo Una vez hayan rellenado ya estos campos vamos a hacer clic en la parte que dice eliminar ahora Nos va a cargar el archivo que se necesita para poder eliminar esta cuenta de Google Y aquí nos da los pasos que debemos seguir para poder eliminar la cuenta de Google de este dispositivo Huawei Si están utilizando otra marca que también usa el sistema operativo Android En la descripción les voy a dejar videos sobre otros dispositivos Y en caso de también pueden dejar el comentario con la marca de su celular Y así le traemos un video tutorial de como utilizar esta herramienta con este dispositivo Vamos a pasar ahora a nuestro dispositivo Huawei para aplicar los pasos que nos dice el software de 4UKey En este caso el software nos dice que primero debemos apagarlo Vamos a presionar el botón de encendido y el botón de volumen hacia arriba al mismo tiempo Nuestro dispositivo va a vibrar Simplemente mantenemos presionados estos dos botones Y en el momento en que nos presente el logo de Huawei Vamos a soltar el botón de encendido Manteniendo presionado por 5 segundos más el botón de volumen hacia arriba Luego de esto soltamos ambos botones y vamos a ver que va a entrar en el modo de recuperación Cuando estemos en esta pantalla vamos a elegir la tercera opción que sería modo de actualización En este caso me aparece en inglés pero sería básicamente la tercera opción Seleccionamos, aquí vamos a elegir la parte que dice modo y recovery que nuevamente sería la tercera opción En esta pantalla vamos a seleccionar la segunda opción que sería copia de seguridad de emergencia Seleccionamos, aquí le vamos a darle la parte que dice continuar Y como pueden notar nuestro dispositivo se ve como que está frisado Pero aquí se va a reiniciar y va a entrar en un modo para que podamos hacer una copia de seguridad de emergencia Y esto es lo que vamos a aprovechar para poder quitar la cuenta de Google Bien chicos ya que el dispositivo ha subido vamos a deslizar hacia arriba Vamos a ver que estamos en esta pantalla Vamos a hacer clic donde dice copia de respaldo Seleccionamos aquí en esta pantalla vamos a hacer clic en esta parte que dice aquí Esta parte azulita no sé si logran apreciarlo pero sería esta letra azul que dice aquí Vamos a hacer clic en esta parte para que nos lleve directamente al navegador de Google Chrome Que sería este que tenemos por aquí Si les sale que inicia la sesión simplemente le dan en no gracias hasta que estén en esta pantalla Vamos a hacer clic en estos tres puntitos y vamos a ir a la parte que dice configuración Seleccionamos y ya estamos en las configuraciones de Google Chrome En esta pantalla vamos a hacer clic en la parte que dice notificaciones Vamos a pulsar sobre el icono de Google Chrome para que nos lleve a esta siguiente pantalla Aquí seleccionamos la parte que dice permisos y vamos a ir a esta parte que dice localización Vamos a ver todas las aplicaciones que tienen este permiso haciendo clic en esta opción Y aquí vamos a elegir la parte que dice Google Esta es la aplicación que necesitamos, hacemos clic por acá Una vez estemos aquí vamos a hacer clic en la parte que dice ver todos los permisos Nuevamente tocamos el icono de Google y ahora vamos a ir a la parte que dice notificaciones Presionaremos la parte que dice más ajustes y ahora vamos a hacer clic en la lupa acá donde está el icono de búsqueda Aquí vamos a escribir el siguiente criterio, vamos a escribir la palabra siempre para que nos aparezca este resultado Que es el que realmente necesitamos Entramos y tenemos que tener habilitado esta parte que dice siempre volver a utilizar búsquedas sin conexión Asegúrese de que esta parte esté aquí habilitada Luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice administrar las búsquedas pendientes Cuando estemos en esta pantalla vamos a hacer clic en la parte que dice descubre Y ahora en la barra de búsqueda vamos a escribir la palabra configuración Dentro de los resultados seleccionaremos esta primera parte que dice selecciona una red wifi Vamos a ingresar acá, vamos a conectarnos a una red wifi En este caso nos conectaremos a esta, ustedes tienen que tener alguna red wifi cerca Luego de que estemos conectados a la red wifi vamos a ir hacia atrás nuevamente Y aquí donde está la barra de búsqueda vamos a escribir la palabra ajustes Todo esto para que nos permite entrar a las configuraciones del dispositivo Aquí vemos ya el icono de ajustes, entramos por aquí Vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la parte de datos biométricos y contraseña Aquí vamos a establecer una contraseña, les recomiendo que sea una contraseña numérica Así que nada, vamos a hacer clic en la parte que dice contraseña de bloqueo de pantalla Vamos a elegir cualquiera, la que sea más conveniente para ustedes La vamos a establecer y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer Luego de esto vamos a dar clic en la parte que dice cancelar Ahora vamos a reiniciar el dispositivo, es decir lo vamos a apagar y lo vamos a volver a encender Bien chicos luego del reinicio vamos a ver que estamos en la pantalla principal En la pantalla de bienvenida Vamos a continuar con las configuraciones Le damos en la parte que dice comenzar Aquí vamos a elegir nuestro país Le damos en la parte que dice siguiente Marcamos los términos, le damos en siguiente una vez más Omitimos, aquí vamos a darle la parte que dice configurar como un dispositivo nuevo Y nos vamos a conectar a una red wifi Luego le damos en la parte que dice siguiente Ya si hemos hecho todos los pasos de manera correcta Debe permitirnos configurar el dispositivo sin necesidad de pedirnos la cuenta de google Aquí está comprobando la información Vamos a ver si nos permite avanzar Y como pueden notar ya no nos pide la cuenta anterior Sino que nos pide crear una nueva Esta pantalla la podemos omitir haciendo clic en esta opción Le damos en la parte que dice omitir Lo que significa que hemos saltado con éxito el bloqueo de la cuenta de google Vamos a continuar configurando hasta estar en la pantalla principal Le damos en siguiente Todo esto que tenemos por aquí lo podemos configurar más tarde No es necesario hacerlo ahora Así que yo voy a saltar todos estos pasos Bien ya hemos finalizado con las configuraciones básicas Le damos en la parte que dice finalizar Y ahora si chicos ya estamos en la pantalla principal de nuestro dispositivo Sin necesidad de colocar la contraseña y la cuenta de google anterior Si vamos a la parte de configuración vamos a ver que al ir donde están las cuentas registradas No tenemos ninguna Aquí tenemos la opción usuarios y cuenta Como pueden notar no tenemos ninguna Así que podemos agregar una nueva cuenta a la que si podamos tener acceso Bien chicos luego de todo esto vamos a ver que el software de 4uKey nos dice que se quitó el bloqueo con éxito Con simplemente aplicar estos pasos De esta manera nos despedimos Esperamos que el video te haya gustado Que te haya funcionado No olvides suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo video El enlace de descarga como siempre lo encontrarás en la descripción Con simplemente un clic estarás en la página oficial de Tenochark Cualquier duda o comentario que tengas la puedes dejar por acá debajo Que con gusto te estaremos respondiendo Gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en una próxima entrega